Susana, bueno, además de los números artísticos, hubo varios sorteos a lo largo de toda la noche. Sí, este año fue un poco complicado porque en realidad no pudimos comprar el auto, los costos no daban y la cuota iba a ser muy alta para los papás. Así que hicimos el premio mayor de 100.000 pesos, el segundo de 10.000 y el tercero de 5.000. Después estuvo el sorteo de los almanaques, los almanaques reemplazan a los tradicionales llaveros del San Luis, que también se dejaron de vender por costos y hacemos los almanaques. Y también hubo, gracias al aporte de los docentes del nivel secundario, primario y jardín, ellos donaron dinero y se armó un bono de contribución con un canasto de comestibles. Se recaudaron 160 comestibles y esa noche se vendía el número muy económico, no se vendió antes. Así que, bueno, también hubo un solo ganador. Respecto a esto, el ganador del canasto de comestibles, que los productos fueron comprados en lo que era el supermercado Dañiz, a quien agradecemos también porque nos hizo un buen precio. La esposa pobre la comprometimos porque Silvita trabaja acá. Así que, bueno, ese premio se lo sacó con el 412 por otra taberna. 160 productos que vienen muy bien ahora para las fiestas. De los almanaques, el primer premio, 10.000 pesos, se lo sacó una alumna nuestra, Guadalupe Pes, que estamos re felices también. Con el 500, si no me equivoco, 578, no, 518, perdón. El segundo premio se lo saca Jorge Lina Taberna, 5.000 pesos. El tercero, Grafoli Leandro, 3.000 pesos, con el 1.330. 1.000 pesos se lo sacó Alvarito Cambiasso y los otros 1.000 pesos Faustina Gómez. Todos dentro de las familias del jardín. Y después el premio mayor, también con mucha alegría, los 100.000 pesos lo sacó Estelita Saro y Julio Camiño, con el 932, el segundo de 10.000 con el 0.75, Jorjito Soto, y el tercero de 5.000, Salas Fabián, con el 0.61. Creo que los premios también este año cayeron muy bien y, bueno, todos muy felices de que se los pueda llevar gente también de la institución, papás de la institución y grandes colaboradores nuestros. Bueno, ha quedado todo en la institución, digamos, en la comunidad. En la comunidad, en la comunidad educativa y en la comunidad herense también, ¿no? Y agradecerles sobre todo la gran colaboración por parte de las familias del San Luis, porque sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero bueno, nuestras familias dijeron presentes y estuvieron acompañándonos, no solo mirando el espectáculo de los chicos, sino también algunos papás trabajando en la cantina, ofrecieron su trabajo. Cuando terminó el festival, ya todos trabajando, juntando sillas, papeles. Así que, ¿qué más podemos pedirles y decirles? Nuestro reconocimiento y el profundo agradecimiento por contar con las familias, sobre todo ellos también que han apostado a nosotros y esperamos devolverles con esto todo lo que ellos han pensado que les podía brindar la institución. Y vamos por más, por supuesto, ¿no? Porque uno en este momento de cierre de balances siempre rescatamos todo lo positivo, pero también hay de lo otro y, bueno, ver cómo podemos mejorar y qué podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.